hola qué tal chicos cómo están y bienvenidos a un nuevo capítulo de bridge donde vamos a continuar con lo que veníamos continuando antes de nada esto es una misión así que voy a marcar en otro color y no tengo nada más marcado y si eso es lo único marcado supongo que es porque ahí se completa la quest está del ingeniero así que bueno como que remanija del último vídeo que grabé vamos a seguir jugando esto no lo habíamos dejado igual pasaron un par de días así que tengo que revisar un poco todo bombas de oxígeno yo como esto me voy a llevar un par son distintas ok perfecto chiquitas no veo botellas de agua tengo una voy a llevar otra y comida también esto es paquete dulce no me interesa así que vamos nomás como de 4 este chatarrero tengo otros y bien y tengo taladro tengo todo vamos a hacer de cuenta que está todo bien y vamos a mandarnos a encontrar al espécimen ingeniero sea lo que eso signifique volumen medio bajo ahora veo si lo justo un poco igual usted no se van a dar cuenta de la diferencia pero piernas del ingeniero entendí bien lo que me dijo pero bueno examinar maleta grande no son más común utilizar una es demasiado grande para el turista común y corriente si no es una idea para mercaderes viajeros ancianos que tengo idea yo en esta última ante él esto me lo voy a llevar porque no estoy seguro que es mira el copado y adentro vamos a llevarnos un poco de metal si me tiró como que tengo que abrir ataúdes pero si no tengo la llave maestra tengo que romper esto igual pero voy a voy a respirar antes de que sea demasiado tarde ahora igual voy a chequear otra vez la información que me acaba de dar el juego porque no entendí bien agarré un imán pero creo que es uno de esos objetos que no tiene utilidad ahí hay algunas cosas que tendría que ir a chequear a ver vamos a entrar en la nave bien a ver imán esto ya he tenido este sí yo de hecho no lo dejé por acá era decía algo que era para la heladera y que se yo tiró a la mierda esto estoy seguro que no tiene utilidad tomar si es un intento de mierda vamos a tirarlo afuera por las dudas no que se yo no sé como que lo quiero tirar pero después digo ya veo que tenía alguna utilidad voy a dejarlo ahí que no molesta a nadie y lo mismo con el imán listo voy a dejarlo ahí junté un poco de metal junté las piezas electrónicas que no sé para qué culo sirven está todo bien solamente por las dudas vos sabés que no sé tengo un mal presentimiento voy a chequear que esté grabando todo bien y ahora seguimos bueno continuamos si estaba grabando todo bien pero bueno no sé por qué tenía se sentía todo raro en el ambiente vamos a ponernos el chatarrero que se está por romper tendría que ya hacerme otro paso o sea más allá de que tengo uno nuevo igual me quiero llevar otro total no me sale nada aprendimos a hacer algo nuevo ¿qué? llave magnética ¡ah! y realmente reparación ¡ah! esto ya lo había aprendido ¡ah! acá está para abrir los ataúdes ¡ah! y necesito un imán cinta de obra gruesa y aluminio ¡ah! entonces menos mal que me lo traje ¿ves? era útil este item de mierda casi lo tiro al vacío eh... dame... 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 cinta gruesa cinta gruesa titanio ¡ah! no tengo aluminio ¡uh! que cagada me tengo que ir a buscar aluminio que es bien lo que necesito igual dos de aluminio acá no hay cable bien eh... el aluminio se saca con el... ¡ay! no tengo me parece ¿no? ¿no es el agarrador? ¡uy! no tengo para colmo con qué hacerlo estoy hasta los huevos necesito un agarrador metal refina y... ¡ah! y como aluminio me está jodiendo ¡ah! no, no con el taladro con el taladro se junta está bien cierto, cierto, cierto entonces tendría que buscar aluminio eh... calculo que debe estar por acá a ver eso es hielo acá excelente pensé que para el agarrador tenía que tener el rascador de espalda ¿vos sabés eso por qué? ¡ah! y más ¡uy! observado me dio 5 pensé que me iba a dar 3 no más se ve que hay más grandes lugares más grandes para extraer estas cosas un poco de metal no lo quería chocar ahí está llevo esto bien y por ahora estamos estamos bien ¿esto es algo? ¿se puede interactuar con esto? porque es lo mismo que viene en otro lugar sí, suministro de resina para esto sí necesito agarrador resina yo no yo creo que tengo resina guardada ¿no? es un material que ya descubrí ¿no? sí, resina acá está bueno entonces vamos a craftear con el imán con el imán la llave maestra que mierda compensador ¿qué es esto? ah, esto es lo que habíamos visto para cuando hagamos supongo la la hueá yo me entiendo llave magnética maestra que verga que tenga durabilidad es una cagada pero bueno llave magnética primero traductor y se enojó así que ahora es una llave maestra magnética hermoso ¿dónde está la llave? es una información comercial clasificada y por eso no puedo recomendar que turn on the magnet attach it to the lock and pull the trigger to this lock locking mecanism chau madre estoy leyendo los subtítulos y esta conchuda eh, no me preocupes que enciendas el imán lo tienes al cerdo y dejále el gatillo porque te vas a decir no, debes decirlo tú mismo bueno, yo no tengo que buscar ataúdes supongo abren algunos ataúdes 0 de 200 ese es un es una quest troll es una quest troll me va a pedir que abra 200 ataúdes cuando de pedo creo que hasta ahora en total me he cruzado 4 hijo de puta o esta ah mira, ahí hay uno o esta es una una quest que tenés que terminarla después de dar vuelta al juego pero no, no puede haber 200 ataúdes no me rompa lo weón ya casi lo logras ¿y qué logré con esto? ¿cuál es la gracia de haber atrevierto el ataúd? ay dios este juego me está tomando de idiota qué hijo de puta cadáver del ingeniero ay estos ingenieros qué mierda es esto grabador quiero creer que abro tres ataúdes y ya está yo me resigno a creer que es una misión seria ahora dicho esto igual tengo que buscar los ataúdes no 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 vamos a ir para acá abajo que de paso no he ido bueno igual debe haber uno para abrir este de acá parece que parece que alguien probablemente querían mejorar las características de la velocidad de este caven que es una violación directa del contrato aunque el IV no 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 hazlo antes de que se realiza que estas mecánicas son artificialmente prolongan el gameplay je ataúdes vacíos una bomba de oxígeno titanio ay que te quieto otro imán ataúd con motores me encanta acelerador grande nice eso supongo que es para que es un upgrade del acelerador que ya tengo no hay otro ataúd no voy a llevar esto de acá esto que mierda era extraer bueno vamos volviendo bueno ahí me decía viste como algo así como ya te vas a dar cuenta de que es para extender la duración del juego de forma artificial o sea que como que es un troleo o sea quiero creer que si abro uno más o un par más de ataúdes esa cue de mierda se termina si no la vamos a ver por un buen rato estoy nervioso que tengo que pasar las dos puertas acá para que me consiga el oxígeno aprendí a ver aprendí a hacer algo nuevo si acelerador grande este es si cilindro de oxígeno what the fuck is this cuando aprendí a hacer esto no puedo rellenar con oxígeno nada que tenga presión alta pero un cilindro de oxígeno tiene mayor capacidad que los globos además no te asustarás si lo perforas accidentalmente reserva de oxígeno más 125 y esto es más 25 uuuh es una banda necesito un compensador compensador no es la mierda que le dimos acá si esto es un compensador necesito alcalil ay lo puedo hacer al toque uuuh boludo buenísimo necesito alcalil metal refinado alcalil donde hay alcalil que mierda era alcalil yo me acuerdo que tenía alcalil alcalil si era algo que se abría ya o sea de los asteroides o sea era como juntar aluminio pero juntabas alcalil que era como una bolsita no parece que no estoy delirando y metal refinado y con eso me puedo hacer entonces al toque este compensador no vamos a buscar alcalil y vamos a dejar guardado por las dudas el imán una de estas estas tres con tres de estas zafo y bueno y metal refinado también por las dudas y esto también solo por las dudas un poco de aluminio y dejamos un poco de titanio bien alcalil para eso si necesitaba el agarrador dicho sea de paso pero tengo aluminio así que me lo podría uy me podría poder fabricar con algo agarrador metal refinado batería y cable batería batería donde tengo batería no tengo batería porque no tengo batería 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 se hacía con igual me puedo fijar acá recurso acá metal y alcalil hemos sido engañados necesito alcalil ah pero puedo conseguir una batería rompiendo una radio vamos a tomar un poco a ver yo había visto una no recuerdo donde esto que mierda era ya veo que esto es alcalil taladro no sé radio radio había una flotando por acá si mi memoria de lince no me falla igual es raro que sea un requisito eh voy a llevar un poco de cable que recién lasté metal a ver ahí está batería jejejejeje i'm a genius i'm a motherfucking genius uy pero si con esto puedo aguantar como 200 segundos gané como un campeón dame 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 linterna agarrador con esta poronga con esta poronga con el 4 debería poder ir a buscar alcalil asumiendo que es lo que yo pensé que era no no era esto alcalil igual quiero fijarme pero no taladro podré usar el taladro que tengo igual en fijarme pero a ver esto acá esto ¿no es esto? si soy el mejor yes yes lo sabía era la bolsita que se sacaba con eso soy un genio igual es returbio que necesites alcalil para ser el agarrador que usas para buscar alcalil o sea estás obligado a usar a romper una radio o algo lo cual es bastante porongoso entonces ahora en teoría si yo agarro esto acá tengo que agarrar una cinta y no me acuerdo si algo más equipamiento compensador ¿dónde está? vamos let's go compensador electrónico las naves especiales la misma descripción que yo estaba antes ok entonces ahora a todo esto ¿qué necesito acá? dos shurman dos metas refinados y dos aguas amarillentas uh este también lo puedo hacer al toque me falta otro más de esos churros podridos que ya encontré uno tengo que buscar otro y dos de plástico 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 tiene que haber no hay plástico como que no hay plástico ¿cómo que no hay plástico? acá tengo uno falta un plástico no hay plástico no hay plástico no hay plástico no hay plástico ay que juego sobre esto bueno voy a tener que buscar plástico por suerte es aparentemente fácil es aparentemente fácil buscar plástico solo tengo que voy a dejar uno de estos acá por las dudas tengo que ir a romper otra radio I suppose ¿esto es plástico? no es estúpido e inútil titanio arre tipo he encontrado titanio pero quería plástico era un cara de nada acá hay más a ver acá esto que mierda tiene ah es grabador hermoso listo tengo plástico estoy en la mejor boludo estoy en la mejor no me voy a romper esta mierda ah bueno el imam se volvió un recurso un poco más frecuente ok igual los voy a guardar todos todavía tengo que escanear más ataúdes no me olvidé go yes 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 bueno no me voy a llenar con el cígeno de nada hasta ahora puedo respirar 100 segundos ok con esto equipado jo hermoso mira como sube ese medidor papá de la nada subí al doble la capacidad de respiración que tengo o sea chiquita mejora boludo y ahora mismo voy a encabezar para hacer esto vamos a dejar esto acá eh que dijimos que necesito otro choclo de esos más o eso si va a ser complicado hacerlo dos mental refinado dos agua amarillenta bueno mental refinado tengo agua amarillenta tengo no se si acá creo que no no el agua amarillenta la dejé en mi base posta that's that's a poron vamos a dejar acá las bombillas esos ítems raros están todo hecho de mierda los de canal bueno si vamos a separar todo un poco así no más bueno ahora puedo mandarme infinito un tiempo más eh que eso no quita que sigo sin saber que carajo tengo que hacer voy a chusmear allá a ver o acá ah acá vine a buscar eh ah no me lo quería llevar pero bueno los pedazos estos del ingeniero que mierda dice esto esto ya lo había visto si plástico mira ahí había para estar el plástico ah y acá aprendí a hacer el tubo de oxígeno polenta ajá bien cadáver ahí resina otro tubo nice de mierda tengo la llave magnética vaya con cuántas horas hemos escrito dos o tres veces realmente esto se van a versionar en el que hago sin ningún truco no mejor piratiado si mi juego es oficial si mi juego es oficial un colaborador de la industria felicitaciones siempre te estés junto estaba ayudando a la industria qué molesto cuando te interrumpen boludo a ver qué decía porque no terminé de leer what me cagué todo qué por qué explotas ponte a matar a todo el pasajero yo podría morir qué mierda pasó decía que estaba acá dentro qué mierda fue lo que explotó boludo el mapa no cambió supongo disminuir radiación bueno no entendí un carajo o sea puta madre justo pasa todo tan rápido quería ver esto de pero me cago en dios pero también totalmente por accidente repito totalmente por accidente rompí el bloco que tenía insuficientes privilegiades para acceder desde la información que reconozca puedo concluir que la agencia no solo transmitió información sobre obstáculos pero también intercambia pacientes encriptados infortunadamente incluso si asociado con un drill no tendría suficiente poder para decryptar necesitaría un equipamiento militar aquí que es otra quest uy boludo que juego confuso pero explotó todo de golpe bombón estaba leyendo esto de que compré el juego de que tengo el juego original y me perdí y explotó algo parece que el crucero colapsa de a poco debemos darnos prisa al final tiene un éxito que le voy a hacer una radiación un poco para acercarte más al crucero y asumirando que no estás expuesto a la radiación hablando de tonomandía subió un transbordador presurrente sin engañar encontrarlo si deseo abrir más atado también gracias tortura bla 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 bueno está bien está bien no sé vamos a simplemente aceptar la realidad que nos rodea y listo porque con este juego la verdad que no podía hacer otra cosa allá ya tenemos explorado el juego ahora me está mandando a la loma del orto o sea literalmente 2000 metros para allá bueno a este si puedo ir 280 pero a los otros voy a tener que llevarme estaciones y toda la bola lo cual es bastante porongoso me gustaría volver a mi vieja base así me organizo un poco con todos los recursos que tengo uy estúpido juego que guarda cuando nadie le pide ahora voy a guardar yo por mi cuenta por sorete ahí está bebe che como me falta bebida que onda pensé que me había tomado recién una botella después de tener que ponerme a fabricar eso acá hay un poco de hielo pero pará vamos a venir a chequear acá que onda yo calculo que si te pone dos objetivos en la loma del orto y uno acá cerca es porque el de acá cerca te va a ayudar a llegar a los otros con más efectividad necesito no solamente el churro ese de mierda sino también necesito algún tipo de vehículo me gustaría tener más que aguante aunque bueno con el acelerador supongo que va a dar más impulso así que en teoría me ayudaría a viajar un poco más rápido espero que el frío no me jode por venir acá bueno puse más o menos 40 segundos en venir acá tengo que tenerlo en cuenta para la vuelta escanear oye dónde está mi escanear nuevo plano tubo ok y esto sí esto es para supongo que para los módulos que uno después se craftea pero ya está no hay nada más acá o sea más allá de las obvias cajas de recursos y qué sé yo que ya que estoy voy a abrir kit de construcción descubrí un plano un plano nuevo solamente por romper o sea por agarrar algo de ahí que agarré este perro de mierda ahora lo voy a tirar kit de construcción kit de construcción estas herramientas se rompen incluso antes de haber terminado el manual no sé qué mierda es eso no sé qué utilidad tiene pero bueno la voy a guardar por las dudas bueno y ahora tenemos un problemín porque no me va a dar los recursos para llegar tan lejos así que voy a tener que otra vez hacerme estaciones y qué sé yo podría simplemente mandarme a ver qué me encuentro pero es medio peligroso tiene que llevarme muchos recursos para sobrevivir acá vamos a este perro de mierda vamos a este así vamos a craftearnos un poco de comida un poco de bebida bien el juego tiene guardado automático eso me perturba un poco sé que se puede sacar igual ah bueno el agua amarillente la puedo hacer con hielo no hay problema el choclo a ver el choclorete igual si voy a necesitar encontrarlo lo cual es un problemón qué más puedo dejar puedo dejar unas tijeras plástico bien siempre me llevo un poco de todo por las dudas y bueno el kit de construcción que no sé qué mierda es shawarma tenemos que buscar otro esto yo calculo que lo encuentro en los baños esos que flotan o no a ver qué podemos explorar ahora ya me he ido para hasta arriba de todo no sé si hasta allá creo que no me acaso ya aventurarme a ver acá qué encuentro hay otro ataúd hace rato que quería venir a ver qué onda el próximo ataúd porque supuestamente según esto me iba a dar información o algo así ahí está cinta cifrada intercambio de información sí algo decía de eso que hay información que se están intercambiando por medio los ataúdes no sé bien qué mierda es pero bueno ya veremos esto es resina creo what is this ah la nada misma esto dámelo un imán dame todo total tengo espacio ahora voy a llenar un poco de inventario ah acá encontré el choclo hermoso boludo qué ojete parece a propósito que estén acá estas cosas el dedo del ingeniero batería tengo poco espacio me llevo con el hielo y volvemos para la base o sea que ahora voy a poder hacer el propulsor más copal amazing amazing propulsor necesitaba dos yorma dos metal refinado y dos agua amarillenta cuánto hielo tengo puedo hacer un agua amarillenta ahora tengo que ir con un poco más de hielo si me falta un hielo más entonces dijimos que necesitamos dos dos choclos ah mirá otro kit de construcción ni enterado vamos a dejar los imanes vamos a dejar esto lo voy a dejar en la otra un poco de metano hoja de comida plástico y la cinta cifrada sigo sin saber para qué es todavía así que no problem ahí está bueno tengo imán mezclado después me tengo que organizar un poco vamos a dejar todo por ahí tengo que hacer otro agua amarillenta con un hielo más y creo y ya tengo los dos y tengo necesito dos metales refinados que están acá entonces solo necesito un hielo y acá está good llevo un poco de esto ya que estoy bueno gente estamos progresando no me digan que no ya estaba para craftear o vi mal ah estaba este entonces listo acelerado grande hermoso dos yo armas rancios le darán incluso más aceleración acelerado grande acelerado más 50 el otro es más 25 ¿no? sí guardarlo en nuestra sección de equipo junto con nada vamos a dejar acá vamos a dejar acá dame esto lo voy a dejar dejo todo a ver vamos a ver si se nota la diferencia entonces estoy flotando y quiero ir para allá zape oh dura mucho más boludo fantástico bueno eso me da un poco más de parte entera de nave espacial hay muchas cosas valiosas voy a controlar y este es el lugar primero que nada ¿y dónde está? ¿por qué necesitas un nuevo espacial? soy mejor que cualquier espacial recomiendo simplemente upgrade el equipamiento por ejemplo paint el helmet estoy seguro que va a ayudar ¿what? ¿what? no sé si el juego me tira eso porque yo hice algo o porque justo se le ocurrió decirme que puedo pintar mi casco qué falopa que tienen los dueños de este juego me encanta bueno vamos a ver a la base planificar un poco nuestro destino bueno dame de hecho un poco de esto y dame tres de metal a ver ¿qué tenemos? tenemos restos de nave espacial marcador de traje del traje espacial sitio marcado por el traje espacial marcador del traje espacial marcador del traje espacial ok ¿por qué este tiene un puño y los otros dos no? no lo sé las coronadas marcadas por bombón ah esto es lo que la mina recién me dijo vamos a marcarlo con el color rosa violeta lila como le digas ¿dónde mierda es? allá oh a 1800 metros che tiene que haber algo boludo no puede ser que te hagan recorrer 2000 metros sin que en el medio haya algún lugar para para descansar mira boludo todo el viaje que me hice hasta acá iba recién fueron 1500 metros tengo que hacer más de todo el recorrido que hice antes solamente para ir hasta allá pero o sea voy a allá llego me parece y si no tengo las bombas de oxígeno vamos a ir para allá a explorar el tema es que ya me están haciendo abandonar esta base boludo o sea todo bien pero todo mal todavía no terminé de asentarme acá no terminé de explorar ni la mitad de este lugar y ya me están mandando la misión a la otra punta del mapa boludo no me agrada no me agrada la idea para cómo revisarlo o sea el medidor de radiación está en cero porque el juego dijo bueno te lo pongo en cero pero vamos a hacer de cuenta que funciona es cualquier cosa es todo cualquier cosa mira lo que es el mapa boludo es la poronga más gigantemente infinita que vi yo estoy casi seguro que en el trayecto de acá esos puntos hay algún lugar para parar a respirar hay alguna base pero te digo de nuevo no tengo ganas de abandonar ya esta base aparte tengo que hacerme no me pienso ir sin dos estaciones y cuatro generadores otra vez porque es muy kamikaze mira bien hace mucho que no había electricidad te digo solamente estaba ahí para que uno venga distraído y se lo trague titanio ahí a cagarse y parece que esto era para eso era el plano no veo nada más bueno chicos que decirles parece que vamos a tener que fabricar dos estaciones e irnos a la mierda como el juego nos indica será muy kamikaze no lo sé que necesitaba para hacer eso ahora me tengo que fijar tengo que ponerme a craftear las estaciones esto es un cadáver si que hace acá el cadáver no lo sé lo voy a llevar conmigo pero como me desordena mi decoración no lo voy a meter adentro lo voy a dejar flotando ahí así la próxima persona que venga cree que que era el dueño de esta nave y no entiende que está todo estratégicamente manipulado para que parezca de esa manera bueno ¿qué aprendí a hacer? ah sigo aprendiendo módulos de esto ¿no? ¿otro? ¿what? casco cubierto de pintura protección de radiación uy ¿tengo que hacer esto? ¿de dónde saqué yo el vidrio a todo esto? ¿no lo saqué de ese lugar que era re imposible de encontrar? yo no tengo no sé cómo hacer vidrio no no el vidrio no tengo idea dónde sacarlo más 75 radiación una banda ven rápido te muestro pero esta tetona me manda coordenadas ¿qué hay marcado por bombón? ¿ya me marcó? no tengo ninguna hueva nueva ¿no? estación de oxígeno cinta de ladra gruesa y aluminio debería ser pavo la cinta de ladra gruesa es jodida de conseguir así que vamos a craftear un par y aluminio y aluminio bueno ya tenemos nuestras dos estaciones bastante rápido de hecho comparado a lo que pensé que iba a necesitar y voy a hacer otro chatarrero por las dudas parece un abuso de chatarreros no necesito tanto pero ¿cuántos tengo de hecho? tengo uno dos treinta y cinco diez y nada más y está bien ¿qué más necesito? y yo quiero llevarme esta mierda ah y tengo una más ah bueno ahí está cuatro es una guasada lo que me estoy llevando muchacho pero esto mira como deformé el inventario hermoso me quiero llevar todo boludo pero bueno si manejo bien mis cartas tendría que poder volver incluso si no encuentro lo que lo que necesito vamos a guardar y vamos a hacer la misión kamikaze ya fue ¿qué querés que te diga? bueno nos vamos para lo desconocido porque así es como se avanza en este juego no voy a craftearme la estación hasta que no esté igual posiblemente el juego espere que yo me haga el casco nuevo para poder ir a estos lugares que me faltaba vidrio y que se yo por acá no veo nada nuevo creo que no tengo cero espacio en el inventario auriculares con orejas no, yo no quería agarrar esto tirale otro ataúd tengo la llave pero no quiero el registro de mierda ese ya fue ¿qué es esto? bola de basura mmm dame, dame, dame miel, resina y sal ok vamos a dejarlo ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué mierda es esto? ¿está vivo? ¡ay! ¿tomar? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? y para acá piece of garbage ahí lo agarré pieza electrónica what the fuck voy a volver porque perdí tiempo con esta pelotudez ahí hay otro es como un bichito vivo no sé qué onda me da paja volver no era la intención volver quería ir de derecho pero bueno como me topé con algunas cosas que desconocía voy a volver porque en realidad mi intención es ir avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y cuando me quede más o menos 20 segundos ahí pongo la estación lo que significa que yo pueda poder viajar entre esta nave y esa estación de forma casi recta porque si me pongo pelotudez y lo hago cuando después ahí me queden 10 segundos voy a haber perdido un montón de distancia que podría efectivizar de otra manera así que bueno vamos tomarnos la molestia de venir acá dicho sea de paso vamos a dejar esta pieza electrónica es un poco paja porque tengo alcohol no quiero tener alcohol me gasto espacio en el inventario continuemos nuestro viaje a ver es un camino muy grande había un lugar ahí que parecía una nave a la que se puede entrar igual voy a parar a investigar en el camino ya fue porque hay cosas esto esto es hielo si yo encontrar vidrio bueno ahí si pego la vuelta y me hago el mejor casco esto ahí esos puntitos es porque los reflejos están muriendo boludo mira una cinta aisladora gigante si voy a pensar que me iban a atacar esos bichitos bueno había muchas cintas aisladoras gigantes eso parece ser que trata de llamar mi atención son cintas posta boludo que pelotudo que son allá hay otro ataúd que mierda esto es una luz la causa del desastre es la que yo les estaba contando a los tipos cuando empezó el juego acá hay pintura no sé si creo que no me puedo llevar este igual acá hay cosas nadie sabe a qué persona en primática se referencia a este juguete antes del desastre pero va a poder usarlo para asustar a los niños no sé por qué pero me has acordado de un logo de TV que vi en la tierra bueno ok sigamos avanzando está súper interesante todo este lugar pero mi oxígeno no es ilimitado ah bueno vamos a llegar al primer lugar de hecho quizás acá sería un buen lugar para dejarla para poner la estación ahí adentro ¿puedo respirar? tiene toda la pinta opa ¿qué es esto? ¿qué tenemos aquí? no está roto me cago qué vergüenza vamos a tener los calzoncillos ah esto herramienta de reparación herramienta de reparación es el kit de reparación que yo dejé no espera si ya sé quiero venir lo más lejos posible para ponerlo así no no pongo uno al lado de una estación ¿no? ah encima es cierto que ahora esto me consume de a 200 herramienta de reparación dejame pensar igual voy a seguir volando hasta allá ya fue voy a tener que saltear ese lugar herramienta de reparación será el kit debe ser el kit de reparación ese que yo ya usé seguramente si me pongo a buscar hay uno por acá pero tampoco quiero perder mi oxígeno buscando algo que puede que no esté pero bueno encontré otro volante igual ya sabemos que acá si logro reparar ahí ese lugar igual tiene toda la pinta de que se puede respirar ahí adentro a ver esa es otra nave que seguramente haya que reparar de cero radiación boludo bien que decía me estaba explicando esto seguramente pero no le estaba prestando mucha atención que dijo este boludo el piloto ingresó al módulo bueno una parte como sea suceso están dispersos por todo el pasillo probablemente se metieron en la ventilación y activaron el protocolo de presurización de las cruces del aire voy a echar otras cruces de aire para ingresar bueno no puedo pasar por acá eso es básicamente lo que me está diciendo que tenemos acá posters chicas sobre cohete este parece un plano muy importante examinar plano del dispensador me cae todo inductor nuevo plano dispensador encuentro la forma de entrar al módulo nueva tarea supongo que voy a entrar ahí generador what the fuck generador pero no es el siguiente problema el problema está haciendo en un vehículo si se la conectase no se que no puedo medar acá adentro igual recién me fijé examinar Tomb Raider hermoso juego oculto de un personaje llamado Kroftovic bla 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 bueno chistes varios acá no puedo guardar nada por lo que veo que es un imán esto si es un imán pase de ingeniero bla 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 servicio de ingeniería soy un ingeniero esto me lo llevo para las dos logro es bloqueado confía soy ingeniero trust me I'm an engineer clásico meme de internet platillo rojo me lo llevo no sirve para nada lo tiro ok bueno encontramos ese plano tenemos como este checkpoint acá vamos a explorar a tomar esto vamos a había unas botellas flotadas si si me gasto la comida y la vida más rápido de lo que yo recordaba curioso vamos a explorar acá pero bueno hasta acá tenemos un checkpoint por suerte podemos respirar ahí podemos respirar quizá acá y podemos respirar allá si arreglamos una pequeña cuestión ahora no me había percatado pero las estaciones de respiración ahora me duran mucho menos siendo que yo me recargo hasta 200 no son tan útiles como antes o sea de un sac casi que gasté la mitad piloto poco hábil esto lo dejo ahí opa ¿qué tenemos acá? no 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 agarralo ahí está ¿qué es esto? a ver si yo lo dejo ¿lo aprendo? no me lo tengo que llevar boludo parte del fragmento aspiradora coelte oh what what the fuck epa ¿qué tenemos acá? espera ¿puedo respirar acá? no examinar mata fuego me lo llevo no sirve de nada déjalo ahí qué juego bizarro dios quita el primer auxilio llévatelo eh paquete salado fotografía del crucero las cosas si no te las llevas no se accionan por eso tengo que ver bien que me llevo podría llevarme todo y simplemente tirarlo si no me sirve pero eh decida sentarse o no sé qué mierda acá eh desconfío totalmente en esto igual neutralizar electricidad esto quería hacer bien ahora sí vehículo ah no puedo creer así nomás así nomás así nomás encontramos un vehículo así ¿cómo me voy a joder acá igual? fucking amazing boludo encontramos una moto así nomás eh ajá esta mierda acá generador plan aspirador ya lo aprendí a hacer así que en teoría no necesito nada de esto eh combustible esto es pero acá no tengo para craftear quiero venir antes que nada ah espera el auto marcamelo en color amarillo naranja en realidad eh a ver la misión está acá abajo claramente no hay mucho misterio de hecho escanea oh 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 ¿qué pasó? ah se ve que puse la el ah no 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 puse el generador reconstruyente un dispensador bueno pero para 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 poder hacer toda esta mierda primero ¿qué es la la durabilidad de esta poronga? llenar combustible de durabilidad ¿de dónde saco combustible? vamos a tener que volver a nuestra vamos a tener que usar vehículo este y volver tengo más preguntas que respuestas boludo voy a agarrar acá la verdad la verdad que no entiendo nada sentarse vamos a ver con la motito tengo miedo de chocar y que se rompa por eso ahora me voy a hacer me voy a volver a la base posta voy a buscar el kit de reparación y voy a reparar esta mierda a ver si puedo respirar ahí pero también voy a usarlo en la nave esta a ver si la puedo reparar porque me interesa más que otra cosa igual que lindo que lindo y rápido y te dio el combustible dura lo suyo recién ahora gasté un punto y ya viajé la mitad del recorrido que tengo que viajar estoy manejando con extrema precisión porque no quiero saber nada de chocar y que se me rompa boludo me muero si se me rompe esta moto o sea no me quiero chocar ni siquiera una bolita de metal nada 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 quiero tener extremo cuidado pero mirá boludo viajé y me queda más de la mitad del oxígeno y ya llegué un meso spawneado ahí muy cerca te digo no me gustó llegué a spawnear algo en la cara choco y me muero llegamos boludo llegué de hecho con esto voy a poder volver a mi otra base sin problema mirá que moto hermosa boludo me enamoré a ver esperá te guardes así descarado de construcción no es de reparación para eso necesito una herramienta reparadora supongo que hago con este perro salchicha acá literal a ver mirá recursos compuestos inductor bueno metal, plástico y cable fácil de hacer generador compensador equipamiento herramientas dispensador energía 99 tenía inductor metal refinado dispensador no sé que mierda hace el dispensador pero quiero yo el aluminio metal refinado pide una banda de cosas aluminio o sea banda de cosas en el sentido que el metal refinado tiene que hacerlo son cuatro no son dos cuatro ahí está esto del bombón no entiendo una chotada voy a probarlo en la moto primero después veré qué onda aluminio no tengo nada no me lo gasté todo bueno tengo que coger aluminio necesito aluminio metal refinado y cinta aisladora gruesa estoy gastando toda la cinta como un asqueroso después no voy a tener para hacer la próxima pero bueno equipamiento herramientas herramientas de reparación necesito aluminio solamente el aluminio dijimos que se sacaba entonces con esta la agarradora y el combustible por qué me suena que yo sabía cómo hacer combustible a ver por acá si encontramos algo algo de combustible yo había aprendido a hacer ahora me voy a fijar bien esto es alcalí de hecho chupala me vuelvo a la base vieja que allá algo de todo eso yo tenía aluminio debo tener seguro en la base vieja y no sé si no combustible también vos sabés por eso quiero volver también no pero puedo ir y volver con una facilidad con esta moto que te cagás boludo aparte puedo explorar mejor algunos lugares que no llevo a explorar el tema del frío no aprendí si lo soluciono solamente con alcohol o qué onda pero bueno también puedo explorar mejor toda esta parte la verdad que hoy se avanzó un montón la verdad que en una horita llegamos a un lugar a un checkpoint nuevo a un posible checkpoint que tengo que todavía ver si lo puedo reparar encontramos un vehículo volvimos a nuestra vieja base que quiero pensar que sigue activa ¿no? porque no veo el icono prenderse en ningún momento señor juego mira que no puedo volver a mi base me corto el flácido pene si seguramente puedo entrar no está el icono porque no debe estar activo pero no quédate quieto moto no pongá nervios zape oh daddy I'm home mirá yo acá dejé 100 millones de cosas boludo choclorete cinta es la hora gruesa mirá batería todo esto me sirve una banda aluminio mirá acá tenés plástico me lo llevo pintura esto me lo llevo esto me lo llevo chatarrero chatarrero por las dudas quiero ver qué onda a ver comida agua bien nada equipamiento nada nuevo salvo esto que no puedo hacerlo por falta de vidrio que podría ir a ver el vidrio con la moto ahora que lo pienso taladro herramienta ah bueno ya te me alcanza a ver tengo miedo de que de pegarle de que esto sea un chiste y le pegue a la moto y le haga mierda no está bien repara posta encima dura un montón bien la moto quedó pipí me falta el combustible nada más que es a lo que quería venir equipamiento nada herramientas nada que será el dispensador no creo que sea lo que le pone combustible no tendría que tener sentido aquí está combustible metal y resina oh es una pavada que bueno que bueno metal y resina resina ¿de dónde mierda tengo la resina? resina porque me suena porque me suena tanto y a la vez no lo reconozco esto es plomo mirate los condones que me dejé soy un warangold cable goma me tendría que dejar voy a hacer otra cinta gruesa por las dudas que después jodido en conseguir resina ¿no será lo que se hace acá? ¿no? batería bueno toca ir a buscar resina entonces dame esto acá y dame el aluminio acá no hay resina ¿no? hielo no tengo resina coño de la madre no tengo resina vamos a dejar solo temporalmente después le voy a venir a buscar vamos a dejar esto acá vamos a buscar resina resina, resina, resina resina lo habíamos visto en la base nueva digamos en un montoncito era algo como esto ¿no? no, alcalí pero sí lo he visto lo he visto lo tengo presente ¿esto me sigue dañando? no veo el icono del hielo en ningún lado esto parece que ya no me no me hace más daño por frío ahora sí bueno resina, resina tendré mi otra base igual bueno ¿qué dijimos? que necesitábamos resina y metal ¿dónde está? ¿dónde está mi nave? mi base a todo esto me reperdí acá arriba con razón voy a un chatarrero igual tengo un chatarrero macho mierda este voy a los pedos ahora me encanta dale metal dale metal vamos a volver a nuestra nueva base intermedia y vamos a buscar la resina ahí me parece que es lo más fácil acá tengo metal y qué sé yo pero allá también había bueno me voy a llevar a la estación para tenerla más a mano y de todo lo importante importante creo que me estoy llevando todo deja bien pintura la vendré a buscar si es necesario cable me llevo qué sé yo bien volvamos nomás uy tanto manejar con cuidado me la puse apenas arranqué bueno chicos 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 no tienen ni idea lo contento que estoy en un vehículo igual o sea quiero ponerle combustible a cagarse porque me da pánico ver como como le queda 11 puntos de combustible no más igual se gasta tan lento que cuando le pueda hacer combustible en serio te olvidás pero bueno este capítulo la verdad que progresé infinito más de lo que esperaba qué bueno no te voy a mentir me esperaba que mi primer vehículo sea más rápido pero así todo hace una diferencia masiva o sea parece mentira pero no miento ¿sabés qué me esperaba de mi primer vehículo pensando un poco en subnáutica que mi primer vehículo me iba a dejar respirar adentro y este me cago este al ser una moto es como que no pero está bien igual no me quejo hay tantos lugares para ir la verdad que es es fantástico el mapa de este juego no puedo creer que este juego haya pasado tan inadvertido por mi no sé si no es conocido este juego o sea seamos honestos no lo conoce nadie por lo menos yo jamás lo había escuchado siquiera nombrar y la verdad que me sorprende cada vez que me siento jugarlo parece fantástico acá había resina la gran puta resina acá tenés no tengo espacio encha de tu madre combustible combustible necesito uno de metal más combustible a ver cuánto llena 40 es cuánto tenía antes 10 les pone a 30 está bien no está nada mal con la resina que tengo cuánto tengo 1 vamos a buscar un poco de resina y un poco de metal vamos a dejar la moto un poco full antes de terminar el video voy a usar la moto para venir a hacer esto en realidad pero bueno soy un piece of garbage es más cómodo hacerlo volando nomás porque total es bastante rápido un hombre gigante sin cabeza pasó volando cerca mío que algún tempio los coordenados quizás pueden ayudarte te agradezco en este caso también no le respondí nunca un mensaje sin embargo me manda de todo qué mierda se fue esto uh zarpado metal refinado a cagarse igual necesito metal común común metal acá hay y resina por qué me cuesta tanto en la cabeza entender esto no es resina ¿no? no basura esto es resina si se me hizo resina yo sabía re que le vengo rando hace 7 años pero bien y metal recién vi volando un montón por acá esto ahí por acá titanio no más titanio acá hay uno acá hay otro ya con esto puedo hacer dos supongo uh si tengo un montón ahí está nuestro amigo cuidando custodiando la base la 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 ¿cómo me confunde este menú? siempre llego último al lugar que quiero bien y podría ser un tercero si son 30 y tiene 30 360 bueno vamos al tercero si lo dejamos cachichen ahora cuando vuelvo a cargar la partida no está mal vehículo corto las shot listo 99 me sobró uno porque hice la cuenta como el otro bueno igual me voy a tener que llevar a ese combustible decir que no te ocupa nada en el inventario me llevo más resina me llevo plástico me llevo titanio todo pensando que voy a la nueva base kit de construcción esto lo voy a tener que dejar acá no es el kit de reparación como mierda es con la herramienta reparadora no es tengo unas ganas de ir ahora mismo a probar si funciona ya sea con este ítem con este ítem o con esto a reparar allá pero tengo que cortar el video chicos tengo que cortar el video no tengo que ser avaricioso piece of garbage vamos a dejar este video hasta acá me voy a quedar manija porque ahora encima no voy a grabar otro pero bueno si yo si ustedes se quedan manija yo también estamos todos felices así que chicos vamos a dejar este capítulo de Braid Edge hasta acá en el próximo capítulo vamos a ir a tratar de reparar eso y continuar mejorándonos un poco me gustaría asentarme un poco antes de seguir avanzando siento que hoy avance más de lo que debía pero bueno no importa ahora con este vehículo estoy re chocho así que chicos muchísimas gracias por ver y nos vemos en un futuro capítulo de Braid Edge Braid Edge Braid Edge Braid Edge de Braid Edge